Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual, que extraño yo su cariño Y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logro olvidar de un jalón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logro olvidar de un jalón, pero no mi corazón Gracias De Dios bendiga México por tanto amor Gracias Los quiero